La semana pasada y al principio de esta semana hemos tenido reuniones con los secretarios de cada área y con el personal más influyente de cada área para que pudieran despejar todas las dudas de los concejales respecto del presupuesto elevado por el Intendente Municipal del Consejo Deliberante. Nosotros estamos convencidos que es un presupuesto acorde con la realidad, es un presupuesto de 3.820 millones de pesos, es un presupuesto que no contiene deuda, nosotros no estamos pidiendo préstamos ni nada por el estilo de ninguna clase. La verdad que para nosotros también es muy importante porque hace muchos años que mantenemos un presupuesto totalmente equilibrado y eso nos da la posibilidad de todos los años saber con qué obras empezamos y con qué obras terminamos y no estar dependiendo de los avatares de la economía. Nosotros tenemos para este año 1.050 millones de pesos para obra pública, lo que es casi un 30% del presupuesto. La verdad que somos el municipio que más invierte en obra pública, más porcentaje del presupuesto invierte en obra pública. Para que usted tenga una idea, el presupuesto provincial invierte alrededor del 5% en obra pública y nosotros estamos invirtiendo casi el 30% en obra pública. La verdad que esto nos deja muy contentos a todos nosotros porque lo que hace es devolverle a la ciudadanía lo que la ciudadanía aporta. Entonces para nosotros, vuelvo a repetir, la verdad que estamos muy conformes con el presupuesto, hemos mantenido reuniones con todos los funcionarios y ahora solamente nos queda la parte de la votación. Y si a esto nosotros le agregamos los 1.500 millones que vienen para la obra de Gazandes, tenemos casi 2.600 millones de pesos para obra pública para San Rafael exclusivamente, lo que es algo totalmente inédito. Mire, cuando usted hace un buen presupuesto, nunca hay nada que esconder. Nosotros siempre tenemos presupuestos acordes. Para que tenga más o menos una idea, nosotros siempre esperamos qué es lo que nos manda el Poder Ejecutivo Provincial para saber cuánto es la coparticipación que nos va a tocar. La provincia dijo que este año para nosotros iba a haber un 29% de aumento en la coparticipación nacional y provincial de lo que nos iba a tocar y nosotros hemos sido muy respetuosos de ese porcentaje, no hemos puesto un presupuesto mayor a lo que nos va a tocar, sino que inferior, casi un 26% por cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Si en el futuro llega a entrar más dinero, tanto a la Nación como a la provincia, nosotros lo que pedimos es un refuerzo de partida. Pero cuando uno tiene un presupuesto que es acorde a la realidad, que no se están deudando y que todo el dinero, la gran mayoría, va para la obra pública, la verdad que uno lo que hace es sentarse con todos los concejales en un marco de tranquilidad porque uno sabe que está haciendo bien las cosas, y no es la primera vez.